Una buena noticia suaviza el enfrentamiento entre Maika y Gorka. Maika se extraña al encontrarse a Gorka y a Juan hablando juntos frente a su negocio. Maika le pregunta a Gorka y este no puede evitar sacar en la conversación la cita que tuvieron ayer en el Kingis donde se les veía con mucha complicidad. Los celos de Gorka vuelven a molestar a Maika que solo trata de normalizar la presencia de su marido en su vida. Gorka trata de calmar el desconcierto de Maika contándole la buena noticia sobre la búsqueda de su hijo. La Búsqueda de Maika La Búsqueda de Maika La Búsqueda de Maika